La República Dominicana recuerda en esta fecha el fallecimiento de su primer presidente electo por la vía del voto luego de la caída de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Hoy se cumplen 17 años de la muerte del profesor Juan Bosch. Para el regidor peledeísta franco macorizano Franklin Lantigua, Bosch ha sido la figura más ilustre e intachable de la política dominicana. El profesor Juan Bosch cumple años de su natalizo de fallecimientos y yo entiendo que la familia no solamente peledeísta y como tú sabes también fue fundador del PRD, pero yo entiendo que la República Dominicana hoy con este día está de luto y esperamos que como tal, como nos sentimos los peledeístas y todos los dominicanos, se sienta todo el mundo porque es el natalicio del fallecimiento de un año más del profesor, nuestro querido profesor Juan Bosch. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.